¿Qué pasa compañero del flow? Pues nada, aquí un martes al sol. ¡Qué maravilla! Pues teníamos pendiente un vídeo de cuál es la presión correcta de los neumáticos. Y al final vamos a decir si creemos que existe una... Si esto es un concepto absoluto o relativo. ¿Qué presiones lleváis vosotros? Dejar un comentario ahora mismo. ¿Tenéis problemas con las presiones? ¿Jugáis con el tema de las presiones o no? ¿Tú ahora mismo qué presiones llevas? ¿Lo sabes? Yo peso 84 kilos más o menos. Bueno, con todo el equipaje, cascos, zapatillas, tal, pues a lo mejor son 90 kilos. Yo llevo, además llevo lo mismo prácticamente tanto en la e-bike, que pesa, pues como llevo unas cubiertas muy parecidas a las bicis ya normales de enduro, 240, 250, 260, pues uso las mismas presiones, que es unos 2 bar detrás. Voy jugando entre 1,6 y 1,7 y 2. No suelo pasar de 2 detrás. Depende del tipo de terreno, de ruta, en fin, de... Claro, de si hay mucho Pedrolo y tal. Y delante... ¿Y qué ancho llevas atrás? ¿2,40? Sí, 2,40. 2,40. Y delante, que llevo 2,60, pues estoy usando entre 1,1 y 1,3. O sea, 2 detrás y 1,1 y 1,3 delante. Sí, con mi peso. Y sabes, pero no has llevado siempre tan poco delante, ¿no? No, es que ahora, bueno, pues estas ruedas que son más anchas, ya a partir de 2,50, pues 2,60, pues 2,80, que llevan las otras e-bikes, pues ahí ya se baja mucho el nivel de presión. Ya han nombrado dos factores fundamentales para saber más o menos qué presión llevar. Yo he leído el otro día en el blog de MSC, que pues decía que los rangos de presión o la presión máxima era para garantizar el buen funcionamiento, la seguridad, etcétera, ¿no? Por ejemplo, las bicis de carretera tienen un máximo al que se puede hinchar, ya sea la llanta o la cubierta. Exacto. Y a ti te pasó un día que desllantaste en una curva... Sí, bueno, le metí 9 bar y la llanta decía 8,5. No aguanta. Bueno, eso lo descubrí luego, claro, mirándola. Por las malas, a hostias, como ya lo hemos dicho. Sí, sí, pero vamos, bajando en Canarias, un puerto, a toda velocidad, en una curva, desllanté y toqué con la rueda de carbono el suelo y bueno, no me maté de milagro, me pude hacer con la bici. Pues han nombrado ya, o sea, las presiones que vienen impresas en los bordes de las cubiertas son más unas recomendaciones, no pasarte de la superior, la inferior yo creo que sí que se puede bajar más porque vienen, es como un criterio de laboratorio que han hecho ellos para garantizar la durabilidad de la que hablan, pero ya he nombrado dos factores fundamentales, una, el peso del ciclista y otra, el ancho de la cubierta. Sí que es verdad que no existe una, tiene que haber un punto de partida en el que ya tú sabes, yo sé y vosotros sabéis, pues esto más o menos es lo que yo llevo siempre, pero no existe probablemente... Si llevas, sabes, la recomendación de si hay unas tablas, pesas tanto como vas con la bici y tal, pues ponle tanto. A partir de allí, eso es como un punto de partida en el que cada uno tiene que empezar a intentar encontrar la configuración apropiada para ir cómodo, ir seguro, tener agarre, tener tracción y no pinchar. Te preguntaba antes esto que me has dicho, de que llevas 1,1 en la delantera, porque a mí me ha pasado hace poco, ya lo he comentado en algún vídeo, que he cambiado de marca, he cambiado a MSC, y cada vez que cambio de marca, cambio de presiones. Tú llevas en la Maxxis que llevas detrás la presión que llevas siempre, pero cuando has cambiado a la Vitoria esta, Martelo, Martelo es, ¿no? Sí. Cuando has cambiado a la Martelo, has cambiado de presión, porque has cambiado seguramente de compuesto y has cambiado de ancho. Las cubiertas que son más anchas, que tienen más balón, y si ya las combinas con una llanta más ancha, te permiten ya una presión muchísimo más... Es que son muchos factores. Por ejemplo, hay mucha gente que nos viene también a los cursos con las ruedas como más duras, Es que vamos, a tres y medio, dices, pero ¿qué vas a hacer? Te vas a matar, ¿no? Es que no se agarra, es que se cae, claro, macho. No se agarra, cuando paso por piedras me traquetea muchísimo, claro, porque va durísima ahí. Es que depende de lo que hagas también, si vas a hacer pistas o caminos, pues hombre, ahí puedes subir si quieres la presión, pero tampoco... Porque la presión alta te permite rodar un poco mejor, ¿no? No, eso no, eso por lo visto ya está totalmente desmentido, eso creía yo, y en las bicis de carretera, por eso le ponía ocho y medio, y ahora te metes en el fabricante, en Continental, no sé qué, y ves tu peso, no sé qué. Ahí está una aplicación de Mavic, de las pocas buenas cosas que ha hecho Mavic, una aplicación de Mavic. Ya sabéis que no soy un amante de Mavic. Donde pones tu peso, el ancho de la llanta, el ancho del neumático, el tipo de uso, si es confort, si es performance, si es algo mixto, si es agua, si es... Bueno, bastantes parámetros, y te dice la presión, entonces, pues antes se solía llevar en carretera ocho, ocho y medio, hasta nueve, en los clinchers estos, en los que llevan cámara. ¿Tubulares? No en los tubulares, que ahí puedes subir a doce y cosas así, pero en estas, pues ahora los fabricantes, pues dicen que se baje a menos, a seis, seis y medio, cinco, depende de tu peso, y es porque, bueno, se reparte el peso por una mayor superficie y al final, por lo visto, no te lastra, no es eso de, bueno, como lo llevo esto como una bomba de duro, pues hay muy poca superficie de rozamiento y entonces voy más rápido, no, eso por lo visto ya es un falso mito, ya que no... Y eso puede ser, si alguien puede dejar un comentario explicando con corrección, porque nosotros no hemos querido explicar bien este concepto, sabemos que es así, pero no hemos querido explicar este concepto por no meternos en un jardín, pero fíjate que la tendencia es la misma en carretera de montaña, a medida que vas aumentando el balón, el balón del neumático, vas bajando la presión, pero bastante, o sea, es decir, las de veintitrés a nueve, ¿no? O a once, las de veinticinco de carretera a nueve y las de veintiocho que llevo yo ahora a seis y medio, y esta es igual, ¿no? La fat bike a lo mejor la puedes poner en menos de un bar de presión, un neumático de tres de balón. Claro, depende también de tu peso también mucho, claro, por eso decías antes de que incluso se puede bajar por debajo de esas recomendaciones, efectivamente, si pesas cuarenta y cinco o cincuenta y cinco kilos, pues, y te dice... Y yo llevo, por ejemplo, uno, normalmente llevo uno con tres, pero, delante, ¿no?, en esa rueda, pero si yo pesara en vez de noventa kilos, pesase cincuenta y cinco, pues, obviamente podría bajar, a lo mejor a cero coma seis, cero coma siete, cero coma ocho... Claro, depende mucho, depende de tu peso. Otro factor clave que es para mí, que por eso cambié las presiones ahora, yo también llevaba uno coma ocho dos detrás y uno coma seis, uno coma ocho delante. Cambié de neumático, de compuesto y de tipo de carcasa, puse unas carcasas más tochas, porque, por ejemplo, yo creo que las Maxxis que hemos usado siempre son más blandas. Se nota mucho la goma, el tacto al paso por piedra... Es una goma blandita, sí. Es una goma blanda que tiene mucho agarre, etcétera, ¿no? Entonces, cuando pasé a Michelin o cuando pasé a... ¡Ey! Como siempre. A ver si no se calamía, porque vamos... Cuando pasé a Michelin, pues tuve que cambiar de presión, no demasiado, me adapté al tacto, me tuve que adaptar al tacto, a cómo iba a entrar en las curvas, a cómo iba a pasar por las piedras, etcétera, pero mantuve más o menos las presiones. Cuando pasamos a Kenda, la AGC era bastante blanda la goma, ¿vale? Y la presión era otra. Y cuando pasé a las... Venía de la Kenda y cuando pasé a las MSC, que era carcasa de DH, coño, la carcasa era durísima. Entonces le puse la misma presión de siempre. Y notabas que era una piedra. Y notabas que era una piedra que no tenía... Que en las piedras o en zona de poca tracción... Porque al ser la carcasa, los flancos más duros se deforma menos en las curvas y con las piedras y todo eso. Entonces repercute toda esa... Claro, y ya de por sí la carcasa tiene más resistencia a la deformación, ¿no? Entonces si le ponen la misma presión, está durísima y que no notaba en la zona de piedras, que digo, bueno, parece que le he metido el doble de presión a la suspensión. Y la tuve que bajar a 1.3. Ahora llevo 1.5 más o menos detrás y 1.3 por ahí delante. Si lo llevo a subir a 1.5 delante, ya noto que me van a saltar los empastes. Por el otro extremo está una... Fundamental para que sepas que estás llevando muy poca presión es que vean las marcas que se hacen del flaneo de la rueda. O sea, cuando vas, la rueda se empieza como a arrugar y se forma como una especie de patrón de líneas en la cubierta que se empiezan a ver los... En algunos modelos, ¿no? Pero en otros sí. Pero, vamos, si haces una ruta en un sitio muy polvoriento, cuando llegas ves que tiene marcas, ¿no? Así como si fueran radiales y dices, ¿y esto por qué? Y pues es que llevo la presión muy baja. Y claro, lo otro que tuve que cambiar a partir de cambiar la configuración de las presiones de los neumáticos fue la configuración de las presiones de las suspensiones. Que es un conjunto. O sea, para que la bici se sienta de la misma manera, las sensaciones sean las mismas, si cambias unas presiones se ve afectada directamente la otra. Sí, pero, hombre, hay que jugar con las dos cosas. Tanto las presiones de los neumáticos, por supuesto, como con lo de la suspensión. Y también, importantísimo, el rebote. El rebote de las suspensiones. O sea, son tres setups que hay que ir tocando hasta que tú te encuentres bien. Y luego, claro, depende también el tipo de terreno. Hay días que puedes notar la bici que va como muy suave porque vas por unas sendas muy fluidas. Y otros días te metes en melonares o de piedra, roca, tal, y la bici de, joder, hoy como traquetea esto. Otro factor importante también para tener en cuenta el tema de las presiones es la anchura de la garganta de la llanta. Es decir, si es más ancha puedes bajar un poco las presiones. Pero también tienes que llegar a un compromiso. Porque nosotros, por ejemplo, llevamos ahora en las e-bikes, que vamos a hacer un vídeo más adelante específico, sobre ruedas de carbono. ¿Y qué pasa? Pues que tienes que tener cuidado también, tanto si es de carbono, por supuesto, como si es de aluminio también. Si bajas demasiado las presiones, ¿yo por qué llevo dos detrás? O sea, podría llevar menos, podría llevar con ese ancho de llanta que tengo, que tiene 40 milímetros de ancho, y que es un neumático, bueno, bastante ancho, podría bajar a 1,5, por ejemplo, en llanta de carbono. Pero hay riesgo de rotura en el momento que des un salto, que aterrices en un filo. Si das justo en una arista de una piedra y llevas muy poca presión, ese sonido típico que hace ahí... Influye tu conducción. Puede pasar de clín a crac. Claro, si eres saltarín como yo, que saltas piedras, si eres más rodador, pues oye, puedes bajar la presión, porque sabes que no tienes tanto riesgo de rotura de llanta. Pero yo, que me gusta saltar por encima de las piedras, si veo algún cortado, lo hago y tal. Y bueno, ya he jodido bastantes ruedas a lo largo de mi vida, de mi carrera profesional. Entonces, ¿por qué llevo dos? Pues llevo dos por eso, porque sé que con dos bares yo salto, aterrizo en piedras, en filos, en cosas, y no rompo la llanta o la doblo, le hago una muesca o lo que sea. Entonces, es otro factor importante. Estarán una de las cosas que decía en un vídeo, que luego haríamos un vídeo, pues si veis las configuraciones de los pros, pues siempre llevan más o menos, la mayoría va como dos, o sea, son entre 22 y 24 PSI, que son prácticamente dos... Ellos suelen llevar más presión. Dos bares, llevan más presión. Para eso, precisamente. Van mucho más rápido y llevan un estilo más agresivo. Y claro, si estás en una carrera, pinchar es la muerte. Y tienen también mucho mejor control de la bici. Y tienen mucho más control. Entonces, ya el disetop de suspension es durísimo. Entonces, pero claro, hay que tener la habilidad, la musculatura y el fondo para llevar a esas velocidades una bici, ¿sabes? O sea, en esas condiciones. Hay que estar muy fuerte porque las sensaciones que te transmites son completamente diferentes. Nosotros estamos hablando de configurar la bici un poco más colchón, que sea más absorbente, que sea más permisiva, que te deje, que al final de la ruta no termines súper cargado porque te has dado la bici traqueteando tanto, sino que sea más absorbente la bici. Sí, para un usuario más normal, digamos. Más normal, exactamente. Entonces, ¿es un concepto absoluto la presión? No. Es un concepto absolutamente relativo. Totalmente. Entran todos esos factores que estamos comentando en juego, muchísimos. Entonces, sí, es un tema que tenéis que... Es una ciencia. Yo, por ejemplo, bueno, lo he dicho muchas veces en los podcasts, por ejemplo, pero yo una décima la noto. Por ejemplo, si en vez de llevar 1,3 delante, llevo 1,2 o 1,1, ya lo noto. Porque noto la bici un poco más blanda y digo, ya ha bajado la presión, efectivamente. Le conecto la bomba. Y ha bajado. Y como, bueno, las ruedas, pues, pierden con los días un poquito de aire, pues, efectivamente. Hay días que no los reviso antes de salir, salgo y en la primera bajada, digo, ya ha bajado la presión. Y han bajado dos décimas, o sea, poquísimo. Es una herramienta fundamental. Saco de cuadro, espera. Una herramienta fundamental. Manómetro. Esto no pesa nada. Lo llevas en ruta. Hombre, lo lógico es que revises tus presiones antes de salir, ¿no? Sí, pero eso estamos. Pero si notas como Jorge, coño, se me ha bajado esto y tal, esto. No pesa nada. Este es de SKS. Jorge tenía uno de Schwalbe que también era guapo y iba muy bien. Un manómetro digital. Lo enchufas un momento y le metes un poquito de presión o le quitas un poquito de presión y ya está. Hay mucha gente que viene con las cubiertas con mucha presión. Y luego cuando vamos a bajar, siempre los ves ahí que están bajando un poquito la presión porque les gusta la otra. Bueno, para subir, un poco más de presión para que no le sienten que lastre tanto. Lo veradas. Y luego para... Lo veradas. No hagáis eso. Para bajar. Pero... Neumático, hombre, yo lo he hecho alguna vez porque en casa lo haces ahí a ojo y el manómetro de la bomba de pie pues no es tan preciso como este digital que te dice exactamente, ¿sabes? Pero bueno. Los neumáticos tienen que ir a su presión. Una vez que estés más o menos en un rango pequeño en el que tú sabes que ahí te encuentras bien tanto subiendo como bajando, pues lo sacas, o sea, lo pones esa presión al principio de la ruta y lo dejas. O sea, eso de no voy a hinchar mucho ahora para subir mejor, ya hemos dicho que no hay una mejora en prestaciones. No vas a subir 10 minutos más rápido en una subida larga ni nada. O sea, hombre, tampoco que lleves la rueda en el suelo pero en lo que hablamos, cuando ya encuentres... Pues yo voy a 2 y a 1,3. Bueno, pues déjalo ahí, subiendo y bajando y déjate de toquetear porque si lo quitas el aire, sacas un poco de aire bajando, pues te puede ocurrir eso. Que no ya que te cargues una llanta, que eso es más difícil, pero sí que te cargues la cubierta. Que yo me he cargado muchas también. Yo me he cargado muchísimas cubiertas muchas veces por llevar poca presión. Entonces ya no me he cargado prácticamente ninguna porque he subido un poco la presión, ¿no? Sí, porque es más propenso a que se raje la cubierta si llevas poca presión. Claro, claro. Porque es lo que llaman en inglés el pinch flat ese que se produce un corte por presión entre la piedra o entre el terreno y el labio de la llanta y entonces eso hace que se corte. Y ese es el pinchazo típico de cámaras, ¿no? Cuando llevas cámara se comprime tanto que se produce un corte en la cámara que tienes un corte doble que parece que le han metido un cuchillo y es un corte que se produce en las dos paredes de la cámara por dar, o sea, tener un impacto doble entre el filo de la llanta y el terreno, y un filo en el terreno. Luego hay otro factor que no hemos hablado que es el tema de... En condiciones, por ejemplo, de barro pues estamos hablando de condiciones de seco pero barro o arena. Pues si vais a andar por zonas arenosas pues como por ejemplo por donde vas con una fatbike pues también es mejor bajar la presión y con el barro también bajar un poquito más la presión para que tengas un mejor grip para que la forma, claro, tenga un mayor... La banda de rodadura se incremente y tenga una mayor superficie de contacto. No llevéis en barro las ruedas ahí como piedras porque entonces pues va a haber mucho menos agarre, vamos. Así que nada, a meter presión y a revisar antes de cada salida las cubiertas. Se queda enlace como siempre, ya sabéis, a la tienda estamos teniendo existencias de MSC que ya las hemos probado pronto vamos a sacar un vídeo de review de las cubiertas yo tengo en la e-bike las Hot Seat y me falta un poco más de tiempo para las otras pero de momento las Hot Seat no me gustaban al principio y Jorge no lo entiende porque es un friki de la Fórmula 1 y de los neumáticos pero dice que el neumático cuando mejor está es cuando está nuevo y yo creo que ha tenido que haber un desgaste previo porque la cubierta al principio no me agarraba y ahora estoy súper contento. Eso rompe todas las lógicas de... De hecho sí. Eso no tiene ninguna lógica en el mundo del neumático o sea, un neumático cuando está en su momento óptimo es cuando está nuevo de grip de... sobre todo de grip y de... o sea, no mejora con el uso empeora siempre o sea... A mí me ha mejorado pues. Tin, 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 tin expediente X Así que nada Chavales Venga Fireflow Venga, hasta luego Chavales ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!